La Secretaría de Educación Departamental confirmó que en los próximos días se dará inicio a la vacunación contra el COVID-19 a los docentes del Departamento de Arauca. La prioridad se dará primero con los que están en estos momentos en alternancia. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca confirmó que en los próximos días se dará inicio con el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los docentes de esta región del país. Los primeros serán los que estén dictando clases con alternancia. Así es, hemos estado haciendo una articulación con la Unidad Administrativa de Salud de Arauca, donde ya llegaron a la unidad la resolución donde autorizan el número de vacunas para el Departamento de Arauca. En el municipio de Arauca se estará disponiendo de 1.170 vacunas para los docentes de las instituciones públicas y privadas y 1.270 vacunas para los demás municipios, para los seis municipios del departamento. Lo que se busca hacer es una priorización teniendo en cuenta que no han llegado el total de las vacunas para el 100% de los docentes y personal administrativo. Entonces se está haciendo una priorización de acuerdo a las instituciones educativas que se encuentran en alternancia y también de acuerdo a las comorbilidades que presentan los docentes. Entonces se va a tener esa priorización. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Maricel Ortiz, manifestó que la prioridad será con los maestros que estén en este momento con la alternancia en todo el departamento de Arauca. Sí, ellos van a tener la prioridad pues toda vez que ellos tienen el contacto con los estudiantes, con el entorno que se viene presentando en cada una de las familias. No quiere decir con esto que es que los demás docentes no se vayan a vacunar porque la fase 3 desde el Ministerio de Salud viene para el 100% de docentes y 100% de personal administrativo de las diferentes instituciones educativas. Solo que como en este lote no llega para todos los docentes, entonces lo que se hace es esa priorización para que a la medida que van llegando pues de esa misma manera se van aplicando. Bueno, pues sobra también resaltar que igual van, es decir, el número de docentes que se tienen en este momento que están elaborando en alternancia es inferior al número de vacunas que se tienen, entonces digamos que se va a poder cubrir una gran parte de estos docentes. La funcionaria dijo que los docentes deben de estar preparados porque el segundo semestre del año se dará inicio a la alternancia en todas las instituciones educativas. Ya las instituciones educativas ya deben irse preparando para que a partir del segundo semestre cuando retornemos de las vacaciones iniciemos el proceso de alternancia en cada una de las instituciones educativas. El Ministerio de Educación ha enviado varios lineamientos y también pues han habido unas circulares conjuntas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud donde ya prácticamente ordenan a que se deben hacer todo el alistamiento y todo el proceso para que los alumnos retornen de manera gradual, progresiva y segura a las aulas de clase. Igualmente la resolución 222 ordena también a los alcaldes, al gobernador, para que se implemente este proceso de alternancia en todo el departamento de Arauca. Entonces, esta ya es una directriz directamente desde el Ministerio de Educación, también desde el Ministerio de Salud y nosotros desde acá de la Secretaría de Educación estamos haciendo ese acompañamiento para que los directivos docentes puedan realizar todo el alistamiento y toda la implementación de los protocolos de bioseguridad para que los estudiantes retornen en unos ambientes seguros a las aulas de clase. Las vacunas contra el COVID-19 para los docentes ya se encuentran en los ultra enfriadores de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para iniciar con el proceso de vacunación.